Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región. Pues, ¿qué creen? Tenemos nueva amenaza de ciclón tropical en el Caribe. Pues, la temporada de ciclones tropicales no ha terminado. Termina aproximadamente el 30 de noviembre. Así que, no hay que bajar la guardia. Y no porque los frentes fríos ya se estén acercando. Quiere decir que ya no van a haber ciclones. Todavía podrían formarse. Y pues, hay que estar muy atentos sobre este posible ciclón tropical en el Caribe. Ya que se estaría moviendo en caso de formarse hacia la zona. Hacia la zona de Centroamérica, sureste del país. Y pues, no hay que perderlo de vista. Ahorita les voy a dar los detalles. Entonces, esta es la carta de pronóstico para este jueves 27 de octubre. Vamos a tener algunos chubascos en la región. Va a seguir el ambiente caluroso, mochornoso, con algunas lluvias hasta el fin de semana. Por la entrada del marítimo tropical en nuestra vaguada maya. También el paso de una onda tropical al sur del país. Y otra onda tropical que estaría llegando a la zona de Centroamérica. Vemos que hay un sistema frontal en el Golfo de México. No nos afecta de ninguna manera. Y hay otro que estaría llegando al norte del país. Para el viernes, este nuevo frente frío estará llegando a la parte noroeste del Golfo de México. Empezaría a desplazarse gradualmente hacia dicho golfo. También estaría llegando el viernes, una onda tropical al sur de la península. Interactuando con nuestra vaguada térmica, generando lluvias de manera dispersa. No van a ser lluvias tan fuertes. Van a ser chubascos, tormentas dispersas. Que más bien se darían más al sur, en la zona sur de México y los países de Centroamérica. Para el sábado, nuevo frente frío en el Golfo de México. Pero no crean que va a haber norte. No crean que va a afectar de alguna manera. Ni siquiera va a llegar a la península. Solo se va a aproximar. Tenemos un anticiclón de niveles superiores de la tropósfera que lo va a bloquear. Y pues va a hacer que cuando mucho se acerque hasta la parte central del Golfo de México. Lo que sí es que va a continuar el aire cálido y húmedo para el sábado en toda la región sureste del país. Península de Yucatán y Centroamérica. Generando chubascos y tormentas dispersas. Y esta onda tropical que ustedes ven aquí, con una baja presión, es la que hay que vigilar. Porque esta es la que va a tener potencial de desarrollo ciclónico. Este ya es el pronóstico para el domingo 30 de octubre. El frente se mantiene en el Golfo ya con tendencia a estacionarse. Lo bloquea el anticiclón. El tiempo mejora. Incluso continúa igual de caluroso hasta más en la península. Y todavía algunas lluvias en Centroamérica y en la región del sur del país. Mientras que en el Caribe, onda tropical y zona de inestabilidad con potencia de desarrollo ciclónico. Y respecto a eso, pues es lo que les quería comentar. El Centro Nacional de Huracanes considera que va a haber una zona con un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico sobre la región centro-oriente del Caribe. Esto va a ser por la combinación de una vaguada extensa sobre la región y el paso de una onda tropical. Su interacción positiva va a generar una zona de inestabilidad. Así que sigue incrementando el potencial de formación ciclónica. Y de acuerdo con las predicciones, es posible que este ciclón tropical, en caso de formarse, tenga un desarrollo, un movimiento hacia la región de Centroamérica. Incluso metiéndose de nueva cuenta en la zona de Honduras, Nicaragua. Probablemente para mediados de la próxima semana. Noten ustedes cómo incluso podría, hay algunas proyecciones que muestran que podría llegar a ser huracán. Pero vemos que pues se mueve hacia nuestra zona. Y aunque las primeras proyecciones muestran que se estaría moviendo hacia Centroamérica, no hay que bajar la guardia porque podría tener cambios en el pronóstico trayectoria. Podría ser más al norte. Todo dependerá, obviamente, de las condiciones del ambiente. Esta es otra predicción. La anterior era del modelo americano. Este es el modelo europeo. Y vemos que coinciden ambos modelos con que va a haber un ciclón tropical en los próximos días. Principalmente para los días de muertos. Y para mediados de semana, de la próxima semana, pues ya estaría llegando a la zona de Centroamérica. Pero el hecho de que se mueva hacia la zona es lo que la península de Yucatán nos hace pensar que hay que estar atentos nada más. Y mientras nuestros amigos de Centroamérica también preparados porque las predicciones iniciales muestran que se iría hacia su región. ¿Qué es lo que va a influir en su trayectoria? Pues se prevé que para la próxima semana haya una circulación anticiclónica poderosa sobre el norte de las Antillas. Y esta circulación pues va a mantener al ciclón, como pasó con los otros ciclones, lo va a mantener sobre el Caribe. No va a permitir que se vaya hacia el norte ni al noroeste. Y posiblemente el anticiclón lo mantenga hacia el oeste. Y pues impacte la zona de Centroamérica. Pero todo dependerá. Todo dependerá si este anticiclón se desplaza más hacia el este, pierde intensidad. Y si se engancha con la vaguada que vemos aquí de características de latitudes medias sobre el Golfo y la parte noroeste del país, podría ser que sí tenga un movimiento más al noroeste y se aproxima a la zona de Belizo, Península y Yucatán. Pero si se mantiene este anticiclón aquí, incluso se intensifica, definitivamente va a tener un movimiento hacia Centroamérica. Hay que estar muy atentos. El fin de semana será clave para saber cómo se van a comportar las situaciones del entorno y qué intensidad podría llegar a tener este ciclón tropical. Estén al tanto de la información. Les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Pinta con Confianza, Pinta con Berel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.